¡Suscríbete al canal! 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 Esto se ha ligado por la que nos da los otros. Y, esto es similar para que el triángulo es marcado por el fio. Cuando se llama el fio, el fio, el fio, el fio es el fio. Ahora vamos a hacer esto, porque hay que hacer el fio, el fio es el fio. Y, si tiene que hacer el fio es el fio es el fio. pues sera el punto tiene Es el punto sobre la pica y obviamente es la pica a saisie b c es la pica acesante committee que estamos viviendo que habría pensado. de losيرbelovos como da b a am sobre el pilot Depois resolvemos regularmente Así que nos vamos a dar este ejemplo este ejemplo dice que el nombre del drama es un triángulo en la dirección de las altas por lo que hace bueno, lo que dice con los anglosos si usted es un gráfico, es una y una y una y una y una y una de las altas es una pero la misma y otra, esa es una y otra y una y una y una y otra y esta, una y otra, una y otra el A es el EES de la economía étnice y el B es el EES de la economía étnice si te interesa en una lista y estándice al EES de la economía étnice y de la siente aplicada al EES de la AMA y eso es el EES de la economía eso es el primer mercado de este que podemos ver como es que cuando se pierde explicando que la economía estábata el EES de la economía étnice Si la tendencia hageht la tasa por una forma sin pierda, la tasa por 삼ar C o con T jogo 5 y sea ab. Cuando te encuentres con eso de hecho, solo un aumento de glce agenda. Solution Hay que usaria una cartura en 있게 защиты la tasa. La secuela se va a tener una talla de pantalla. y por que puedes contarles, por que si te dissesamos un hermano el soludo, porque es una manera muy de cómoda, si uno está un himno, por que si lo failingi es un istundo, de gases get degree side b is over side side why summer está bien harine on our a соглас en soar illions in that form i hope that you get the call this that you have got this answer is silver carabal and egg no also for the angle market theta hagasha theta hey a dinner a side a be cyber ten years shakimala yellow side AC is oversight and side BC is adjacent I hope that you get the point is and it is indirectly what you have learned it in your previous classes maybe in your line maybe another subject is so now let us proceed to the definition how to say that the trigonometry as a code of a trigonometric function basic trigonometric function what a definition code definition what a maha but here no sign or line so let us see if theta is an angling standard deposition and the point B a comma B is a point on the terminal side of theta other than the origin and r is the distance of point B from the origin then let us look look at the figure I guess shankan I'm a chance to scan in normal that what I know God in a sadhaga mesh and inuchero hagalina cherto hagasan barbillow gaedua did Pero todos los que están en el momento en cuanto a esto, las personas son grandes, y son grandes, son grandes. En cuanto a esto, si lo que están en el momento, son grandes y grandes. Sonidos de igualdad. Las otras cosas son las que son las que son son las que 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 son lo que hace es la coordinación de los co-ordinatoros. Lo que hacen es un problema en esta forma, lo que hacen es una buena idea. Y lo que hacen es una buena idea. lo que hacemos es la misma manera que ellos pueden hacer una buena idea. Entonces, las que nos ayudan a hacer es ser la mejor manera. Ahora vamos a ponerlo. El siguiente es que lo que hacen es un problema de la manera de tener en otro lado la tabla la tabla la tabla es la base la tabla de la tabla de la tabla por esta parte B sobre la tabla. lo que hacemos es R islair de su visual ¿est stepped in、 non? Sobre la tabla de todos moderapeutas y además es el importance de la tiempo es un licenciado lo que ustedes ha known Esta es la proxima de 80. Por lo tanto, con cos مثle, radius entre 80. Con el resultado que las unidad son los símbolos de la inferioridad equivocados de su ³ que es 3 órgados, 最后, la matanza de truthectcimento. ¿Sabeslo hay dos que se eyeballsen a unidad? الأ décision del cuadro de suerte en cuenta que el cuadro de laودación es considerado cosina de la coloca en el Xbox al Díaz que cho endodía la etapa de eszaros tráficos para el disco y verificaciones por el medio y des niego al distinto la otra, desde los призывan que sea ese tipo de la onda wpTI improve el suerte de la rotación Si quieres que te esprezca entonces tienes que definir la très importante? xA Con la cuenta la función depuis que esto tomaría c deprived из 3 trigonometric dedómica you need 3 trigoniques Cuando transforma el trigonometric function en realidad�re en 47 y decir sí amas en 4 y si es cu Dox, 3 pasos , y si es cu Dox, 7 pasos, 7 pasos , 8 pasos , 6 pasos y si es cu Didx , 8 pasos . ¿Esto es un edificio? ¿Podemos pienso? ¿Por qué por tener un resultado persona que le associamos a la astralidad ? ¿Puedes ver que tú ya has una acción de la cara y se vendrá a la cara directamente con elente de la historia ? Pero eso es lo que nos dañe. Pero eso es lo que nos dañe. Si nos dañe, nos dañe. Si nos dañe, nos dañe. Pero nos dañe, nos dañe. Pero si nos dañe, recuerda que es un triángulo O, P, Q. Es un triángulo. Entonces, no? No. Ahora, si nos dañe, es un triángulo. 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 Entonces, nos dañe, y nos dañe. Trigonometría funciones pueden ser considerados en el mismo modo como las otras funciones. Es una función general. Es una función linear, y una función cuadrada, y una función exponencial. Y, por ejemplo, es una función trigonometría. Es una función trigonometría. se nos dañe. Es una función linear. Es una función input y output. Ahora, se nos dañe, se nos dañe. Si nos dañe, se nos dañe. Se nos dañe, se nos dañe, se nos dañe. 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 Es la misma. Trigonometría es una función. Es una función de la trigonometría. se nos dañe. Si nos dañe. Si nos dañe. Se nos dañe. Podes primero, se nos dañe aangenah Y. Se teñe es una función osril. Se vean, si, no, eso no. Eso no. Se vean, Clar9 en 1 próximo , en un чисlo en un esplizamiento Todo el DOMIN si destaca 1 más o menos. Número 1 de laFPaxe, u KiVo, al Betray, y al Angle. Durante el regalo Baj, durante el only gráinero. Y aquí, 10. más o menos, es unadzayabilidad. Permítanla край a 9 seandoque, Por ejemplo, si Theta es un angle en la posición standard, y B es 3,4, el punto es 3,4, es un punto en el terminal de Theta, entonces evaluamos el sin, el cos, y el tan de Theta. Por ejemplo, si Theta es 3,4, el punto es 3,4, el punto es 3,4, el punto es 3,4, el punto es 3,4 y el punto es 3,4. Los otros moeten aler людей, entonces viajar contigo hacia abajo, hacia arriba y hacia arriba. Bien, eso es algo en la arriba. Traegerlos,aks extensible, textiles están recibiendo todo, hasta el dough,block llamar losacyrbos. Teta es coasterak se llega al revés al dentro del mercado, donde es un h Biden donde él nos alaja, si el es distinto y Woodlands vive aquí, Solamente aprendido en Tacotra que aprende.." Atualmentereseum Sabe a losalegrinantes de las escuelas Habla la pareja. Opre關esios. A esto es muy bien Si se avanza, no tiene problema. El primero tiene que hacer la mira a cada vez самой de esta manera, Que el señor de ladad de otras zonas Sabemos que hay thenas Cuando tienes que verlas con el y, por lo que pasas 3, por lo que no tienes que ser. 5, porque es 3 y es 1 es 9, más 4 es 2. Es algo que hay que verlas con el número sin número 4, esto lo sugera de la riba. Es el 2 es de 4, es de 5. Pero tu tienes que verlas con los 3 y es que se ve. Tienes que verlas con el y es 4. no? Y ya? Y ya? Adjacent. Y ya? Sin theta. Sin theta. Sin theta? Oversight over hypotenuse. Y ya? So, it is 4 over 5. Y ya? What about cos theta? Y ya? Can you try? Highlight it by looking, answer it. Y ya? Y ya? Ya? Y ya? Y ya? Y ya? Y ya? Ya? Adjacent over hipergillias. Which is equal to 3 over 5. What about tan? And tangent is equal to tan of theta over side over adjacent. Our over side is 4. Our adjacent is what? 3. So 4 over 3 is tangent. Okay. Let us see another example. But this example was expected to be. And as it was expected to be as activity for you. It says what? Determine the sine, cosine and tangent of 30 degree. The 30 degree angle. We want to find what? Sine of 30 degree, cosine of 30 degree, tan of 30 degree. We are expected to find. Also it says. The sine, cosine, tangent of the 60 degree angle. So what it will be? The figure is below. The figure is above. A, B, C. And the sequence is basic. How the dash, cosine and Chancellor, Response is good. Medium, altitude, altitude and 72. Altitude and B to D. It has a differential level. Without the rhythm of the system. A, B to D means we want to declare. Wow… wat o, Sine. So how should we go up to A, B and D? Does it show us how are we decide? Ahora, ¿qué es el signo de 30 grados? ¿Qué es el signo de 30 grados? ¿Qué es el signo de 30 grados? Este es el signo, por lo tanto, es el signo de especial. ¿Por qué? Se tiene que tener un guide de la escena deoudros. Como le dices, hay que tener una decisión de mirar, ¿tienes y sistema de edad? ¿Cuáles son las que buscan? ¿Cuáles son las que buscan? De todos modos que hay que vergonzarte de la iglesia. Esto es muy bueno. Colocamos para que nosotros el final del valor de los grados. Importante la parte de los grados son H. Si nos guste el intervalo del inferior al inferior, sería igual que el valor contra el inferior o la más alto. Ahora tenemos que llegar a la parte de los grados de la superior a la superior. Ahora que el sign of 60 degrees es civil al jego upside de hipertinio. El nervioso es que el radical 3 es la 2. El sign of 60 degrees es igual al What? El adjacent es que el hipertinio. El siguiente es 1. El tonal de 60 degrees es la radical 3. ¿Qué es el radical 3? Eso es lo que yo voy a hacer. El ejercicio es que el ejercicio es la 3. No need to indicate 1 Ok, also the sine, cosine and tangent of 30 degree Angle are like this Sine of 30 degree is equal to 1 over 2 Cos of 30 degree is equal to radical 3 over 2 And tan of 30 degree is equal to what? Radical 3 over 3 Or 1 over radical 3 La vera es pues que muñe We have rationalized only the denominator So this is All the answers to them We have to understand them We have to understand them We have to understand them 30 degree, 60 degree, 45 degree Special angles You should have to know them without looking anywhere We have to understand them We have to understand them Now let us see unit circle Unit circle The unit circle The circle with center at 0,0 And radius 1 is called unit circle This is called unit circle With the advantage of unit circle This is the figure Unit circle Radius 1 is called The center of the original 0,0 So this type of circle We will call it as a unit circle This unit circle helps us to find easily The values of the quadrantal angles The unit circle helps us to find the quadrantal angles easily This unit circle Now let us consider this unit circle Let the terminal side of theta Intersect the unit circle At the point B Y Ok This is the unit circle This is the unit circle And B Y This is the radius The radius The radius The radius The radius And 1 Yani The radius And is the one Since r squared Like r squared Like r squared Which is equal to one Isn't it The radius The radius de ahí the sine cosine tangents one of theta are given as billow sine of theta over side of our hyperteneas y of our one it is why cos theta egis of our one wire us tan theta y offer x so quadrental angles of the number that doing can stand marina our everything is this one because of our y es y 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 When we come to the terminal outside of 180 degrees The point they intersect is what? At minus 1, 0 So here it is clear Cos 1 helicarna is la markaba Sin 1 helicarna Tan 1 shagicarna Sin de bien Sin of 180 degrees is equal to 0 Cos of 180 degrees is equal to minus 1 And negative 1 And tan of 180 degrees is equal to 0 This is our today lesson So unit circle is very important Add the important part of your unit circle And we are going to write the unit circle In this lesson, we will write trigonometric values of negative angles Trigonometric values of negative angles Trigonometric values of negative angles Recall that an angle is positive We will say that an angle is positive When it is measured anticlockwise And negative if clockwise This is our first lesson What we have learned Now if theta is any angle Then sin of minus theta Is equal to minus sin theta Cos of minus theta Is equal to cos theta Tan of minus theta is equal to minus tan theta So that is which minus degrees goes lower than the thing So the way that changes things were negative And if he turns out that for lack of magnetic Commercial That's why not95 will turn off Now the Sin of minus 9 degrees By this the sign of minus 90 degrees will lower You have to be minus the sin of 90 degrees Esucut. Find the values of sine, cosine, and tangent of. Theta equal to minus 30 degrees. Escut. ¿Qué haces con esto? Es un significado. ¿Qué haces con esto? Eんだos de lo que hay? Asegúndate la vuelta. Góndate. Acá obeyá. un saludo y si te ha gustado un saludo y si te ha gustado Gracias por ver el video. 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 Gracias.